Hola a todos y bienvenidos de Regreso a mi canal. Mi nombre es Pamela y te voy a dar una reseña de 5 minutos de Rey Tigre. Rey Tigre es una de las series más raras que he visto en mi vida. Es un documental, una docu-serie sobre Joe Exotic y Carole Baskin. Los dos son cuidadores de tigres, slash protectores de tigres. ¿Qué cosa más rara? Es lo único que les puedo decir. Es súper entretenida toda la trama de toda la serie. Cada vez que piensas, no puede ser, pasa algo peor. Y luego sí puede ser. O sea, yo no me creía todo lo que estaba pasando. O sea, que cada vez que acababa un episodio lo buscaba y decía, no, en serio sí pasó. O sea que... Y hasta ahorita en mi clase de cine todos estamos hablando de eso porque es una de las series más raras y más... Se parece que todo es ficción, pero todo es verdad. O sea, no puedo creerlo y definitivamente se las recomiendo. Es algo completamente diferente, sorprendente, nuevo, hilarante, digamos, también. O sea, es que no puedo creer que todo lo que pasó en la serie sí pasó en la vida real. Los dueños de... De tigres, leones y todo eso, en serio están... Intensos, medio locos. Este... O sea que sí, y la única víctima de todo esto son los tigres en sí porque pobrecitos, o sea... Ya casi se están extinguiendo todos. Hay muy pocos en la naturaleza. Y todos los quieren como mascotas y eso no se vale porque no son mascotas. Ojalá la vean, me digan ustedes lo que les pareció de la serie allá abajo en los comentarios. Por favor, díganme qué piensan porque a mí se me hizo súper rara, pero a la vez muy entretenida. Este... Y también yo pienso que la tienen que ver ahorita que están en cuarentena porque es una de las series que más se está hablando en este momento. Y este... También en mi descripción abajo pueden encontrar todos mis links para todas mis redes sociales que me puedan seguir en... Entre videos. Y al igual pueden encontrar el link para mi website donde pueden ver reseñas que posteo mucho más seguido que aquí en mi canal. O sea que vayan a verlo. Si les gustó este video no olviden darle like y suscríbanse a mi canal. Denle click en la campanita para que puedan ser notificados cada vez de que posteo algo nuevo. Y sí, en serio, espero que disfruten esa serie y los veo muy pronto. Bye.